¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Vete por ahí! ¡Cayos, que esconde muchachos! ¡Muy Dios, ¿quién es sol o qué? ¡Por dónde? ¡Vete por ahí, amigos! ¡Vete por ahí, amigos! ¡Ve por ahí por ahí, amigos! ¡Bien, bien, bien! ¡No voy a poner el sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sid are you time! Y ya... ¡Ehhh! ¡GE è tempo! ¡Varios! ¿Parcecchio? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos que trabajar, amigo! ¡Tenemos que trabajar! ¡Aquí está el lanzamiento de la Fuerza, la Fuerza de la Puebla! ¡Está muy nerviosa! ¡Tenemos 2 minutos para matar el partido! Es Alex Peraza, el que tiene la pelota, Alex Peraza y Caliche, casi nada, ya con él. ¡BRAA! ¡BRAA! Ahí está Peraza, le pongo a Peraza, anota que va a dar Ricardo Araujo porque no le da el tercero del partido. ¡Vale Peraza, Caliche, con él! ¡BRAA! 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 ¡Gracias! 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 ¡Si no saben perder, Juanare! ¡No saben perder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, alumno! ¡Vamos, alumno! Te van perdiendo 2-0 el chichón que es vosichón. ¡V na programas! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Nos quedamos en Maspalomas aquí para prácticamente el partido 100 y 0. ¿Qué es lo que se llama? No se vuelve. Bueno, a ver si... Pues la gente le ha guapo para... Bueno, a ver si... Pero a ver si la federación es correcta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Este es el fútbol de Mapaloma! ¡Este es el fútbol de Mapaloma! ¡Mira la calidad de Fuerteventura! ¡Este es el fútbol de Mapaloma! ¡Este es el fútbol de Mapaloma!